Nuestro corralón cuesta con más de 1.200 motos retenidas en estos momentos. La gran mayoría por infracciones, por falta de documentación. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que... Hay motos que hace más de dos años que están dentro del corralón, así que estamos viendo ya las herramientas necesarias para poder hacer las publicaciones y poder pasar a compactación, digamos, esas motos. Nosotros, como verás, el corralón está colapsado, ya hemos hecho las tratativas necesarias para poder ampliar nuestro espacio. Había cuenta que estamos también trabajando en el proyecto de buscar, digamos, de la ciudad todos los vehículos abandonados, que tenemos un gran número, digamos. Entonces necesitamos un espacio para poder compactar y destruir esos vehículos. También estamos haciendo los pasos previos, digamos. Y uno de los pasos previos es justamente que nosotros tengamos en guarda ese vehículo, ese cacharro, digamos, por seis meses. Después recién podemos proceder a la compactación. Entonces, por eso necesitamos también mucho más espacio dentro del predio nuestro. La recomendación siempre es que pueda munirse toda la documentación antes de salir, del casco, del seguro, de las cédulas, verificación técnica. Y bueno, eso es lo básico para poder salir de la calle conmigo.